Música 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 ¿Sabes lo que yo haré para que la juega por mi mar? Música 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 Depende, si no sé qué vale, otra vez me enamoraré, mi corazón late más, yo si no va, me atrapó el amor. Dos, 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 dime qué hacer, no quiero volverme a enamorar, tú sabes lo que yo haré para que la pueda olvidar.